Voy a toda hostia por la vida, no quiero mirar atrás Voy quemando todas las salidas, para continuar ¿Dónde coño van mis pasos? ¡Hacia ningún lugar! Hace tiempo que no encuentro en el espejo, ninguna actitud Hace tiempo que no siento que no tengo, ninguna inquietud El presente está ganando la partida, a mi decrepitud No me da miedo el día a día, la velocidad En incesante cambio de todas las cosas Soy una diminuta isla en medio del mar Que aguanta vientos y mareas, que la vida provoca ¡Ah! Yo sigo remando a contracorriente, aguantando el genio siempre hasta el final Todos los putos caminos se me tuercen, tal vez yo los quiera aterezar Soy feliz en este mundo decadente, pongo a prueba cada día mi mediosidad Siempre hacia adelante que no te lo cuente, ¡hacia se acelera un poco más! No me da miedo el día a día, la velocidad El incesante cambio de todas las cosas Soy una diminuta isla en medio del mar Que aguanta vientos y mareas No me da miedo el día a día, la velocidad El incesante cambio de todas las cosas Soy una diminuta isla en medio del mar Que aguanta vientos y mareas, que la vida provoca Cada día una batalla perdida ¡Contra mi ciudad!